Pues, hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox Hoy estamos de nuevo en Oxígeno no incluido Miren, ¿cómo le echan sal? Ah, ¿qué? ¿Ha habido tantas mesas con sal? ¿Te vas ahí? Muy mal, muy mal Bueno, ten, es así Y The Fox, como vemos, está en su momento artístico ¿No? Excelente, muy buen trabajo Bueno chicos, ya sabemos que tenemos como varios mini proyectos por aquí trabajando Varias cositas, como vemos aquí limpiando, arreglando, etc, etc, etc Pero aquí hay algo interesante que les quiero decir El objetivo de hoy no va a ser aquí abajo, no va a ser todo este lado de la refinería No, 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 señor Vamos a hacer algo diferente Hoy vamos a enfocarnos en la alimentación Pero, como yo les dije, tengo un familiar que es fanático de este juego Y que lo conoce bastante bien Más que yo, la verdad es que él se ha puesto muy... Más al tanto en la situación de las actualizaciones Pero en mi caso, lo que vamos a crear es un sistema de pescados Un sistema de sushi Así es, nos vamos a dedicar directamente a los mariscos Ese es el objetivo del capítulo de hoy Entonces, bueno, me acuerdo que tenemos un par de pendientes Como por ejemplo, creo que ya he pusido en el nuevo traje Quiere decir que ya pueden seguir trabajando afuera Pero miren, aquí tenemos un espacio que creo que es idóneo para lo que queremos hacer Voy a explicar un poquito más Entonces, vamos a abrir un pequeño hueco acá Dejaremos que caiga el agua Y el punto es tener un sistema Pues, hacer un acuario ¿Ok? En pocas palabras, eso es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Un pequeño acuario De hecho, me gustaría empezar tomando Un poco de referencia esto Como algo así de profundidad Tal vez un poquito más De hecho, no, tenemos que hacer así Podemos agarrar y cerrar este lado Muy bien, cuatro de altura Y cerrando por acá Por supuesto, no va a ser tan amplio De hecho, me gustaría hacer como varias, este Secciones Pero ahorita les platicaré de qué va a tratar esto, ¿no? Ahorita vamos a dedicarnos a abrir aquí Por supuesto, tengo entendido Que mis chicos deberían empezar a trabajar muy rápido Pues, no todos tienen permiso para salir Y los que tienen permiso para salir Pues, bueno No es que tengan tantas altas prioridades por acá ¿Ok? Tal vez hay algunas que otras partes Que podremos ir limpiando Ir trabajando Cositas así, tal vez Tampoco quiero que se concentren en eso O sea Vaya Les estoy poniendo a que limpien Y que levanten esta clase de cosas Pero tampoco es que me hurja Que trabajen aquí Ya estamos asentados, ¿saben? O sea, es poco lo que vamos a ir cambiando Hasta que tengamos más acero No vamos a poder generar un buen motor Y otra cosa que me estaban comentando Aquí mi primo Ten Utilizar el calor de esta zona Que no tengo que esperar a utilizar un geyser ¿Ok? Normalmente yo estaba buscando un geyser Para hacer mi planta de vapor Práctica Pero lo cierto es que No es necesario Inclusive Con solo esto Yo ya puedo empezar a generar Energía de vapor Nada más es cuestión de venir hasta aquí abajo Y pues usarlo, ¿no? Ahora sí que aquí hay bastante temperatura Solo tengo que poner un buen suelo Un poco de agua Una máquina que se alimente de ese vapor Y listo Podría tener básicamente energía infinita Pero requerimos Plástico Y acero Eso no lo podemos evitar Eso lo tenemos que hacer En algún momento Y pues Nos toca, ¿no? Nos toca tener que esperar Por aquí todo muy bien ¿Cómo va esta parte del acuario? ¡Oh! No Chiquitín 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 Tenías que venirte así Dios mío Ah, sí Bravísimo Ahora sí Ya se alimente Ah La juventud, chicos La juventud ¿Qué les puedo decir? Algunos parece ser que viven enamorados ¿No? Bueno Eso hizo que todo esto Digamos que Separara un poco Ya que Esperemos que no sea eso Mira, Steve Nada mal, Steve ¿Por qué no te mueves? Ah Eso fue raro, Steve Steve, tú deberías poderte mover aquí ¿No? Sí, no me hagas esto, por favor Eso de que te me quedes ahí quieto Me espanta, Steve Voy a de todas maneras romper esta casilla Y poco a poco vamos a ir abriendo acá Ok De hecho podemos ir a abrir ya todo esto Ir construyendo por aquí abajo Conforme vamos abriendo Ok Nada más quiero que pase un poco el agua Y luego la quiero empujar para allá ¿Cómo empujarla? Ah, esto va a ser muy sencillo Ahorita se los muestro Pero el punto es ir teniendo agua acá Lo otro es poner trampas Es agarrar los huevos de estos peces Ya les platicaremos luego cómo hacer eso Es lo más fácil Ah, tus alergias Tus alergias me molestan Y me molestan mucho ¿Y ya qué? Bien, Steve Yo creo que por este lado Estás mucho más tranquilo, ¿verdad? Aquí abajo ¿Cómo vamos? Ah, cierto Tenemos que conectar el oxígeno Ya está Tenemos que conectar entonces el agua Todo esto es Arriba de 100 gramos De 1000 gramos, ¿ok? Y tenemos que conectar el tubo ¿Estamos listos para conectar el tubo? Yo estoy listo para conectar el tubo Eh... Supongo que es este Y ahora sí Voy sacando un poco de aire Un poco de nitrógeno Va a echar a perder un poco la máquina Lo sé Estoy consciente No se preocupen Tampoco es que me urja esa parte Y aquí tenemos que picar Ok También tenemos que picar Aquí, aquí Y aquí Y por supuesto También tenemos que levantar Todo este material de acá Aquí ya podemos ir picando Todo esto Y en teoría tenemos aquí suficiente Para trabajar Hambriento ¿Quién está hambriento Por amor al cielo? Ah, no los entiendo Podemos desmantelar este También podemos desmantelar este No pasa nada Hambriento ¿Quién está hambriento? Eli ¿No puedes llegar a la comida? ¿O qué onda contigo? Por supuesto Tenemos que cerrar Estas habitaciones Bueno, esta no Hay una que tenemos que cerrar Y otra que tenemos que dejar abierta Ahorita platicaremos Cual es cual No pasa nada Nada más quiero dejar Que pase un poco el agua Y bueno Tenemos que empezar a Considerar Qué peces vamos a capturar Aquí tenemos Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Y de hecho ya está en modo huevo Eso me interesa Por aquí No tenemos nada Un montón de conchas No sé por qué debería haber cascarones Dije conchas Pero son cascarones No sé por qué debería haber cascarones allá No tiene ningún sentido Porque por allá Los peces tienen un ciclo de vida Muy estable No sé por qué se alteraría Y morirían Pero bueno El punto es este Tenemos que capturar este pez De hecho se puede capturar así Manual Sin mucho pleito No No se puede capturar así Y veamos Fish trap Sí muy bien Pero Tenemos que terminar esta parte Obviamente Bien Ya lo abrieron Vamos a dar una prioridad Aquí de 6 Vamos a ver si pueden Venir a hacerlo rápido Y de todas maneras Yo voy a agarrar Y voy a Empezar a empujar Esta agua Ok Así es como se empuja De poco en poco Cerramos aquí otra vez Y tenemos que ir empujando Esto para acá Bien Te ves contento ¿Cómo va esto? Bien Parece ser que va más decidido Excelente Volvemos a poner lo mismo Otra aquí Y vamos empujando Vamos empujando El chiste es que aquí Vaya subiendo de poco a poco De poco a poco Yo soy capaz de venir a poner Una así De una vez Para que esto se acumule Un poquito más Vamos chicos Luego destruyo este Y luego pongo otro Y así sucesivamente Pongo un mando A recoger esto de acá Vamos empujando El agua Vamos acumulando Una cantidad decente Muy bien Muchísimas gracias Excelente Y ni te vayas Porque vas a construirme otro Ok Y si piso chicos Así es como funciona esto Oxígeno no incluido En otra de sus versiones Y de hecho Vamos a poner una vez aquí El lugar donde se Oh ya lo puedo crear Oh si Ya tenemos suficiente Metal Podríamos tener Una muy buena fuente De energía Pero Tengo que tranquilizarme Respirar Porque una vez Que lo haga También tengo que buscar La manera de mantenerlo Fresco Porque si no Mi máquina de vapor Va a estallar No estalla O sea no literalmente Va a ser Pero Vaya No Se nos va a descomponer Por el calor Entonces podemos esperar Un tantito más Eh Supongo que este No me molesta Gracias Si puedes construir Luego el Ey 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 Pues te pudiste haber Construido Chavo Ah Estos pequeños asistentes Bueno Vamos a poner El de Posicionar Criaturas Supongo que aquí Y vamos a mandar A hacer el pez Seguimos empujando El agua Por supuesto Digo También nos interesa Abrir este hueco Si queremos hacer Varias albercas Aquí Luego les diré Por qué Tengo intenciones De hacer Múltiples albercas Para ser específico Eso ya lo sabrán Después No Pero por ahora Todo bien Todo bien Todo bien Gracias Este no Porque si no Luego no lo hacen Dice que no sirve Mentira Edificio inundado Me molestas De verdad Bueno Te voy a poner En un cubito Así flotado En el aire Porque obviamente Este juego es tan real Que eso Se puede Gracias Me encantaría Que construya Exacto Gracias Gracias Mucho mejor Y ahora Si vamos a poner Aquí Nuestra Buena llegada De nuestro pez Luego que caiga El agua Bien 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 Gracias Peces Compuerta Dreko Dreko Hatchling Mortelava Moltercezer Mob Pip Pocket Puff 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 Hatch Pugs Larva Nym Y nuestros peces Compuerta ¿Qué es compuerta? Digo Vamos a ir directamente A ver Cómo se llama Este pez Es un pacu ¿Por qué no me sale Pacus aquí? Tendría que ver Un pacu Y no No veo los pacus ¿Será Que aquí Es diferente? Vamos a checar Porque no No sé Qué tanto Pueda haber cambiado Esto Incubador Airborne Ah Aquí está Sorry chicos Error mío Destruimos este Y ahorita lo cambiamos Ok Primero destruimos esto Y seguimos empujando el agua Queremos mantener el agua Por este lado Por supuesto Seguimos también cavando Ya Lo voy a cambiar Ya está Ya está Ahí estoy andando Estoy ahí Estoy ahí Ya estoy en eso Ok Bien Bien Este motor ahí funcionando Este motor de aquí un poco parado Pero es porque también tenemos esto Si lo podemos dejar en 5 Podemos empezar A igual Ir creando más de este tubo Un poquito más No estaría nada mal Sería muy buena forma Honestamente todo este metal refinado Me interesa De hecho voy a poner más escaleras aquí Para que alcancen Y qué más Qué más Qué más Qué más Prioridades Sí Sorry Yo sé que se están enfermando Y todo El agua está fresca Yo entiendo Bla 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 Esta parte del pescado Creo que sí estaba desde antes Nada más yo Que estoy un poco distraído Pero bueno Vamos a ponerlo aquí A ver si vienen a A guardar todo esto Bueno también Puede que yo esté diciendo Ay espero que guarden Y no Pero si tengo espacio Si tengo espacio Y todo está muy bien Ah Lo olvidaba Esta parte Así La dejé completamente En el olvido Este ya debería ser Una farmacia Hospital Quise decir Eso Un buen hospital Por supuesto Vamos a agregarle Su decoración Espero que no más Utilice plástico ¿Qué es básico En un hospital? Su esqueleto Por supuesto Sería genial Aquí junto a la mesa Sería fantástico Esto Ah esto es grande Esto también es enorme Y esto ni se diga ¿Qué otra cosa Podríamos poner acá? Un reloj Sería genial ¿Por qué no? Plantas Me preocupa meter plantas Porque eso son cosas Que luego Ya sabes Pero mira Una planta de plástico No estaría nada mal Y un pequeño reloj Aquí junto a la camilla Para que podamos ver Ahí junto a la mesa Esto obviamente Lo vamos a cambiar De dirección Y listo Ah Como te Fox ¿Cómo está eso De que no estás Haciendo nada? Impensable Vamos Siguiente Aquí chicos Me están demorando tantito Y así yo creo que fácil Voy a poner aquí nueve Nueve y nueve Aquí ya terminen esto Rápido Una palabrota Ok Esto lo voy a intentar Tener mucho cuidado Ciclo 86 Bien Oye Estaba en brincar Que bueno Estaba tantito preocupado No les voy a mentir Gracias 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 Ahora sí Fish Todos los peces Yo estoy contento De que los envíen Todos acá Ahora sí Tenemos que poner Una trapa para pescado Es este Plástico Excelente Ese pescado Será mío Y pronto Otros más Nada más Que los encuentren Aquí hay un muy buen ejemplo De algo que yo quiero encontrar Y subiré Les prometo Que subiré muy pronto Ya Mira Fantástico hospital Vamos a poner Esta aquí Esta acá Viendo techito Le ponemos fondo ¿Estás construyendo? Mandé a construir otro O es que el traje Nunca se fue entregado No El traje Si se entregó Entonces ¿Qué estás haciendo? Sí Cáncélalo No sé Qué estoy haciendo Ahí Pero Según yo Yo estoy bien Con esos Más que suficiente Sí Sí Ya recorré Que iba a hacer Algo aquí Y ya no lo hice Pero no importa Supongo Que el punto Aquí es Que Esto Se mueva Lo voy a hacer así Aunque suene Como más vuelta Así está bien Ya luego corto Ese tubo Y conforme Se vaya gastando Este Voy a ir eliminando El otro Ey ¿Por qué? Temperatura Ya empezó Ya empezó a llegar Mi miedo Este miedo De que la base Se empiece a calentar Demasiado Aquí obviamente Esto está subiendo Mucho la temperatura Sabíamos que esto Llegaría a pasar En algún momento Todo el mundo Lo sabía Ok No era ninguna Sorpresa Que esto pasaría No vayas a construirlo Mientras tú estés allá Ah ok Excelente Vamos a seguir empujando El agua No les voy a mentir Pero El punto es Que este Me lo tienen que llevar Pero en ya ¿Por qué no se lo llevan? Ah chicos Fish trap Ya vienen por él ¿Verdad? ¿Tú venías por él? ¿No? ¿Quién viene por él? Chicos Aquí tengo un pez 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 Tal vez Si aumento Esto A nueve Y a ver si lo vienen A tirar aquí Lo más pronto posible Vayan 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 Eso es todo ¿Sí verdad? Ah sí Excelente Ya voy a tener un pez ¿Qué? ¿Cómo que estás tan estresado? Steve Pero eso no es Steve Es The Hope ¿Por qué te agarraste la cabeza así? The Hope ¿Estás de malas? Ahí está Ahora Este pez No va a ser feliz A menos de que le demos De comer Ok Está este Ok Lo voy a poner a esta altura Pero realmente tengo intenciones De que quede mucho más alto Estás Hungry En espera Ok Ya te vamos a dar de comer Tú tranquilo Ok Tú relájate Esto te llegará Santísima comida Santísima comida Bueno no Todavía no quiero hacer esto Más bien Quiero hacer esto Ok Presten atención Ok Esta es Una movidota Veremos que esta agua caiga aquí Tranquilo chiquitín Te queremos criar Para que nos puedas dar Muchos pececitos Esa es la realidad Y si vienen más peces Sería fantástico Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? Elegí un lubricante Ah Son plantas Debería decorar Todo esto lleno de plantas Y pues supongo Que mueve También Necesito darte De comer Lo antes posible Tejo No, 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 no Pero el pescado no Chavo El pescado se quedó ahí Ay, Dios mío No me lo puedo creer Construido tan rápido Que encima del pescado Se me va a asfixiar Se me va a asfixiar Digo No es que respire Aire Pero oye Se me va a asfixiar Si lo liberan chicos Gracias Steve Gracias, gracias Gracias Oh ¿Qué es eso? ¿Qué sacaste ahí? Es un pececito Excelente Porque ese era el plan 2 De mi plan Pero Necesito llevar este pez A este lado Y necesito tirar agua A ese lado Tal vez no necesito Hacer eso Aquí tengo Claramente Otro espacio Que no estoy utilizando Puede ser Vamos Vamos Primero A hacer algo Muy sencillo Vamos a poner Una nueva capa Aquí De aislante Para evitar Que ese calor Se escape Ok Gracias Este pez ¿Por qué no se mueve De ahí? Voy a tener que romper El de aquí arriba Capaz está atascado Si ya te puedes mover Si ya se puede mover Ahora Bien No creo Si yo pongo aquí Que quiero construir acá No creo que se quede atorado Necesito hacer un hueco acá Bueno Aquí ya están trabajando Así que Cualquier momento Bien Ah La enfermiza me tenía que haber llegado Y yo creo que ahorita Que caiga todo De nuevo No lo puedo creer Que puntería De verdad Que puntería Voy a poner un tubo aquí Que caiga un poco de agua Que aumente la altura Ahorita Ahorita veamos ¿Qué hacemos? Gracias Voy a llevarte la La Concha El cascarón Y ahora sí Vamos a intentar Por cierto Me pareció ver Que el huevo No se hizo a un lado Cuando se creó Fue encima Eso Tal vez No me conviene No les voy a mentir Eso me medio espanto un poco Entonces Tal vez Empezar a crear una separación Aquí Vamos a ver Si logramos hacer Que el pez Se quede de este lado Más sencillo En vez de hacerlo Con ese material Lo puedo hacer con este Y así tengo agua Por ambos lados Eh Ni tan mal Este tiene que ser Nada más De agua limpia Guay Estás comiendo un montón Pero sabes que Hay que aprovechar De hacer esto Ay Comes mucho Tenías mucha hambre Por lo que veo Eh 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 Eso Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate No 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 Wow Eso fue demasiado rápido Ahora lo tengo que mandar A destruir Porque tengo que tener A los dos peces separados Los huevos de un lado Y el pez principal Por el otro ¿Será que se vaya a pasar? No aparenta ¿Verdad? Esto Esto está siendo Más complicado De lo que yo esperaba Anda Le voy a comer Si sabía Que ibas a ir A comer Si tú comes sin parar Chavo De hecho ya no me interesa Que comas tanto Vamos a poner una vez La otra construcción Y vamos a poner esto En nivel 9 Y esperamos ganarle al pez Vamos chicos Tenemos que ganar al pez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Boom, boom, boom Rápido, rápido, rápido Ni lo pienses Eso La casilla de abajo La casilla de abajo Te falta la casilla de abajo Este pez es rápido Es como ustedes Se mueve como el rayo Eso No, deja de ponerle peces ahí Digo, algas Nice Ahora sí Ya estamos hablando De otra cosa Vamos a empezar A subir un poco más Este techo Y por supuesto Como dijimos Ahí estamos tirando El agua ¿De dónde más Podríamos sacar agua? Agua limpia Creo que por ahora Es lo único que tenemos Como un montón de algas Eso sí no me lo esperaba Fue algo bastante Pues no esperado A ver Vamos a cancelar este Y este Y honestamente Me hubiera gustado Cancelar este Pero ahora no tenemos Manera de que los Ya sabes Los chiquitines Pasen para allá Así que Supongo que va a ser Esto, esto, esto Y esto Y bueno Por supuesto Una escalera aquí También la voy a necesitar Cuando consiga más agua Esto lo voy a ampliar El chiste es que aquí Va a haber Mucha diferencia No hay nada ahí Que me importe Convértelo todo en carbón No pasa nada Y por cierto También tenemos que poner Uno de estos Aquí ¿Por qué? Porque los huevos Se pueden meter Como si fueran objetos Y cuando vea huevos Los voy a meter Aquí ¿Dónde están los de Paco? Que raro Tropical Fry Egg Supongo Tropical Fry Bueno Tenemos eso Como supongo Que no tenemos huevos De Paco Por eso no me da La opción Pero El chiste es que Esto ahorita Está Está habilitado Y aquí voy a ir Poniendo los huevos ¿Cómo que no hay material? ¿Estaba haciendo escaleras De obsidiana? Granito Granito Obsidiana ¿Qué me pasa? Ah No importa La cuestión es que Ya pasó Y tal vez Esto debería subirlo De hecho Este lo voy a desmantelar Y lo voy A subir A lo mucho Lo voy a subir Nada más Aquí está excelente Igual el comedor Lo voy a subir Aunque tal vez Ya ni alcance Pero lo voy a subir Ahora Y esto Lo tenemos que desmantelar Excelente Bien Este va a ser Nuestro sistema De pescado ¿Ok? ¿Cuál es el sistema? Ahorita les voy a explicar Lo que sucede Es que vamos a mantener Un pez aquí Para que tenga Una vida prolongada Y vaya a poner Varios huevos Los huevos Los vamos a dejar aquí Y los peces Que están aquí En manera libre Porque no cuenta Como cautiverio Si les tienes alimentados Y así Como que se domestican Pero bueno Los peces Si los dejas aquí Los peces van a tener Un ciclo de vida natural Creo que son 70 ciclos O algo así Y a los 50 ciclos Ponen huevos Ellos crecen Mueren Y pum Se acabó la historia ¿No? Pero entonces Al morir Dejan carne de pescado Y además Los huevos que ponen También dejan cascarón Y va a empezar De nuevo el ciclo Eso quiere decir Que cada 70 Vamos a tener Carne Y cascarones ¿No? Ahora Suena poco Dos huevos Nada más Dos pescados Bueno Este de aquí Tiene la misión De ir generando varios Para irlos pasando aquí Y que cada vez Tengamos un ciclo Mayor de pescados Por supuesto De vez en cuando Tengo que dejar Un huevo aquí O un pescado acá Para que este crezca Y vuelva a poner Varios huevos Y siga teniendo Más ciclos de pescados A los pescados salvajes No les importa Están en lugares pequeños Pueden crecer Varios Y todos van a tener Su ciclo de vida Normal De esa manera Funciona esta Como trampa Sin tener que matar Ni un solo pescado Y sin tener que alimentar Más que a uno Puedes conseguir Muchísima comida Está muy sencillo La verdad es que Me agrada Y espero que me funcione Muy bien Ahora Regresando al mundo real Estábamos En esta situación Estoy pensando Destruir también Mira Que esto Ni se me había ocurrido ¿Qué voy a hacer Con esto? Supongo que aquí Tengo que poner Una máquina Para tirar Acá Y tengo que poner Algo de gas Aquí No lo había pensado Mal por mi parte Tengo que metirlo Y si Ya escuché La campanita De nuevos llegados Ahorita iré por ellos De hecho Vamos a ver Que nos llega Un puff Ah No se seguro Es echar todo Si Sorry Será para la próxima Y este Obviamente lo podemos Capturar No se porque No lo hemos hecho Ok Yo creo que Podemos ir matando Uno de estos Al fin y al cabo Será comida Pero De los pelones De los pelones Ya tuvieron sus años No es lo que pasa En la mejor vida Todo esto Es pura Arcilla Venir aquí Nada más Para cavar Uno Pero oye Honestamente Es necesario Si yo se Yo se Yo se Ahora si Pueden cavar Todo esto Y vamos a poner Una escalera Otra vez Aquí cerca Aquí Aquí Nosotros Estamos a punto De cerrar De hecho Ya podríamos Ir cerrando Podríamos dejar Algo así Como Pues no se Vamos a cavar Todo esto Y dejar un espacio De ese tamaño Podríamos empezar A comprimir O compactar Agua En esta zona Para sacarle Para sacarle Para sacarle más Provecho Tenemos que dejar Un espacio Amplio Tal vez Podemos usar Este mismo Espacio ¿Saben? Tampoco tengo que Forzar la Maquinaria Tan solo Tendría que Cerrar aquí Exacto Solo tendría que Ser algo tan sencillo Como esto No Y listo Esto podría ser Como la L Para almacenamiento De agua De este lugar Lamento Los que se están Muriendo ahí De verdad Lo lamento Mucho Espero pongas Otro huevo ¿Por qué dice Glam? Arping Met No No importa Discomfort With so many Critics No importa Esta parte Que se mantenga Wild Perfecto Ahora Dice que no tiene Suficiente espacio No captó Ese mensaje Esto no cuenta Como una habitación Bien Supongo que Si pongo un par De puertas Vamos a hacer La prueba Vamos a hacer La prueba Espero que se haya Puesto la puerta No se puso La puerta Hacemos esto Hacemos esto Dijimos que Esto lo íbamos A eliminar Pero vamos a Esperarnos un poco Vamos a poner Un tile Aquí La comida Está un poco Abajo Pero no pasa Nada Vamos a poner Una puerta Acá Vamos a poner Techo Por supuesto Por supuesto Aquí tenemos Tenemos que Poner Esto Tenemos que Cerrar Ponemos Otra más Aquí Ya podemos Ya podemos Quitar Esta Ya podemos Quitar Todas Estas Son Incómodas Molestas Wow Tienes habilidad Cuate No sabía que Podrían Brincar En Horizontal En Diagonal Perdón Eh Supongo que Se descubren Cosas nuevas Y esto En teoría Tendría que ser Una habitación Pero bueno No sé Ahorita lo Comprobamos Cuando cierren Toda la habitación Podremos ver Que tal Disfruta De tu café Supongo que Poner Pared Aquí Me va a permitir Ya ir a picar Todo eso Gracias Aquí podemos Por supuesto Picar todo esto Para poder Construir Y por supuesto A lo que no Tenía pensado Pero por supuesto Se tiene que hacer Es esto Y a todo esto De aquí Se puede picar Sin ningún problema Ahora Aquí Aquí yo creo Que podemos Ir Bajando Todo este piso Y Este piso Podemos picar Todo esto Está excelente Nice Sean felices Sigan trabajando Lo hacen muy bien Nuestros sistemas De Paco Va a funcionar Estoy seguro Ah ¿Por qué quiero Hacer eso también? Porque Todo esto Ya está quedando Sin Pues Sin comida De hecho Tenemos 180 Vamos a quitar Unos cuantos Además Tenemos otro problema Pronto También Nos vamos a quedar Sin otros tipos Sin otros tipos De recursos Como agua Entonces Tenemos que empezar A ir Considerando Otros métodos Eso es lo que Tengo que decir Otros métodos Para poder Pues generar Comida Esa es la realidad Y nada Mejor que tener Una granja De hecho ¿Sabes qué? Voy a activar El auto Bottle Para que esto sea Tenga un poquito Más de agua Eso me permitirá Tal vez tener Mejores animales Ahí Y hasta tal vez Podríamos de arriba De dejar Pasar Un poco De esta agua Aquí No lo sé Esto es Este es el mejor Alimento Que me van a poder Dar ahorita Uff Todo el barro Que conseguiremos Ahorita Mira Aquí tenemos Más agua También Por ejemplo De hecho Como tengo ganas Como tengo ganas De tener Estos animales De aquí Estoy con Considerando Venir Y hacer Una escalera Pensemos La arenisca Para empezar De aquí Acá Esta agua Esta sucia No Por lo menos No es suficiente Entonces podemos Cabar aquí Cabar acá Y avanzar Un poco A ese mundo Y a ese otro pez Miren Tenemos aquí Ahora Comida No es lo que Tenía esperado Por supuesto Tampoco Es lo que yo Quería Fue antes De lo que yo Esperaba Voy a tener Que poner Otro almacén Aquí De hecho Le mandé Con prioridad Nueve No Pero ahora Si Esto tiene Que ser Se tiene Que guardar Rápido O si no Se descompone Gracias Espero que también Te lleves La carne Ahorita Paco Filete Nice Te le ibas A comer No entendí Que fue Lo que hiciste Pero me preocupó Que te lo fueras A comer Crudida De sushi Se come crudo Ciertamente Este chiquitito Ya salió Guay Es un salvaje Bueno Ya salió Supongo que no Tiene caso Esto Vamos a agarrar Y vamos a preparar Una nueva trampa ¿Les parece? Para ponerlo Del lado correcto Este No sé Si las cosas Las estoy haciendo Bien o mal No importa Ya las hice Ok Y este Pues no tiene sentido Ya Vamos a eliminar Esta aquí Y vamos Vamos a ver Esto no cuenta Como nada Cuarto de misceláneo Que triste Tenemos que poner El de ciencia ¿Verdad? El de mascotas Que no entre En ninguna parte Supongo que podría Ser más grande Esto ¿Verdad? Si Si lo puedo hacer Más grande Vamos a hacer Lo siguiente Y vamos a hacer Esa escalera Más alta ¿Está bien ahí? Yo supongo Que está bien ahí Eso campeón Eso campeón Pulelo Destroza Esa máquina A golpes Y yo supongo Que también Voy a poner Aquí Una pequeña Trampa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Total Plástico Tenemos Plástico Tenemos Recordemos Chicos Plástico Tenemos Ok Aquí está Muy quieto Todo No me gusta Ahora sí Ya podemos Mander a destruir Todo esto Y aquí tenemos Wow 10 kilogramos Tenemos muchísimo Gas aquí Oigan chicos ¿Esto es combustible? Esto de aquí Es energía Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a construir una escalera un poquito más grande por aquí Así está bien Y vamos a empezar Acabar esto Todo esto no nos sirve Honestamente no me acuerdo Lo que tanto generaba de desperdicio Las máquinas de gas Creo que generaban Dioxido de carbono Tal vez Honestamente no me acuerdo Lo que sí Es que ahorita puedo Limpiar ese braille O sea Es agua salada pues Que tengo ahí Sí Porque aún tengo Sí Aún tengo agua salada ahí Y por supuesto También puedo poner Esta cosa Para que Me suelten Todo el petróleo Que sobra Y espero Lo vayan a hacer rápido Estas de aquí Por ejemplo Mira Ya no tiene ningún sentido Esta de aquí Ya no tiene sentido Este de aquí Ya no tiene sentido Y así Cosas que poco a poco Podemos ir Pues Ahuecando ¿Saben? Este Soltando No han venido Por este pez ¿Qué les parece? Bien Que me serviría Pero no han ido Veamos que llega Hielo Y sabes que En esta caja Que puse Voy a volver a habilitarlo Y también quiero Que me traigan Hielo Aquí Ah Surtido No cuenta como Hielo acá Licuado No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Licuable Sí Aquí está Y quiero Nieve Hielo Ok Aquí quiero que me traigan El hielo Supongo que Prioridad 8 Tampoco es que Nos queramos acceder Gracias Uf Ya te habías tardado Tiny Tiny baby Hungry Aquí tenemos comida Si no has comido Es porque no quieres A zona feo Cuando lo digo así Pero es la verdad Bien Ya tenías un compañero No se coman No se coman Gracias Muchas gracias Ahora sí ya tenemos Una base Estable Nice Y nice Listo Hielo entregado Pronto tendremos agua Allí también Y vamos a mandar A desmantelar Todo esto Que tengas espacio Y según yo Ya con eso Deberíamos tener Más que suficiente Para poner ¿Cómo se llamaba Esta cosa? Honestamente No me acuerdo Esta zona de La voy a cerrar Aquí también ¿Para qué me engaño? Honestamente Vamos a abrir Este hueco Así enorme Y listo Ahí vamos a poner Esa cosa Para los peces Para que esto Cuente como rancho Y así tengan Mejor calidad de vida Los animales Que tenemos acá Ok Lo terminaré En algún momento No me preocupa Wow Vino muchísimo hielo Eso en teoría Debería ser Muchísima agua También Próxima investigación Pues ya Ya investigué Casi todo Soy genial Pero bueno Realmente el objetivo De hoy Ya está Esa cosa Va a empezar A crecer Aquí también Ya quiero aprovechar Todo esto Que estamos generando Y que vamos A seguir generando Líquido Pues por supuesto Me interesa Petróleo Always petróleo Y por supuesto Quiero que recojan Todo lo que está aquí O sea Ya no nos sirve Ok Ya me queda Un poco de brine Acá Y Petróleo Si Es lo único Que nos queda De brine O sea De agua salada Acá Y este espacio Sería fantástico Ahora Fuente de energía Bueno Primero y antes que nada Yo creo que lo vamos a dejar Hasta aquí el episodio Del día de hoy Quiero nada más Dejar claro Que este es nuestro objetivo Teníamos este plan Y lo estamos consiguiendo El chiste es que Aquí vamos a tener Una Uy Que estaba haciendo Aquí vamos a tener Pues nuestra propia Fuente de alimento A través de pescado Rico sushi Eso es lo que vamos A preparar aquí Y pues la verdad Es que es algo Que me llena mucho De entusiasmo Porque así podremos Olvidarnos un poco De lo que es la comida Por supuesto Tendremos que Intentar evitar Las cosas mecánicas Vamos a tener que ir Pasando los huevos De poco a poco A este lado Y por supuesto Nos falta más agua Aquí tenemos un montón De hielo Todo este hielo Es agua dulce Pero bien Eso creo que sería Todo para el capítulo De hoy Espero lo hayan Disfrutado mucho Recuerden que este es Un método Vamos a ver Si me funciona a mi Puede que a el Si le haya funcionado Pero a mi no Eso lo descubriremos En un próximo episodio Bye bye Ah y se me olvida Siempre decir esta parte Recuerden suscribirse Y darle un like Al canal Si les ha gustado El contenido Tendremos que No ¡Gracias!